En un sistema mixto dentro del mercado de carbono es una auténtica revolución y estaremos muy atentos para ver en qué se traduce y en qué no más concretas porque efectivamente pueden tener saludos recientivos que atenten al precio de vivienda o al precio que pagan los ciudadanos por la realización. Sí, bueno, para no asustar y que no haya titulares inapropiados, decir que la Comisión es consciente de ese impacto y a la vez que hace esto crea un fondo para que los ingresos derivados de este nuevo comercio extendido se dirijan también a suplir y a proteger a los hogares más vulnerables. Es decir, que hay un fondo social que la Comisión lo propone como tal. No obstante, es un tema muy delicado y es un tema que, por supuesto, este gobierno mira con lupa para ver si realmente este cambio legislativo no va a tener un impacto negativo que es lo que hay que evitar. Bueno, Juan Antonio, nos han dibujado un escenario novedoso en el ámbito estratégico como el de la China. Desde la promoción inmobiliaria, desde el mundo inmobiliario, incluso desde el sector en general, ¿qué oportunidades venidas tú? ¿Qué hagas? A nosotros me ha estado dirigido más bien a la nueva edificación y que ahora, bueno, todo parece indicar, bueno, ya hemos visto diciendo que la realización es ahí un gran reto y es un gran trabajo para las personas. Muy buenos días a todos. Nos estaba escuchando y, aunque uno está acostumbrado y está leyendo constantemente todos los cambios legislativos y normativos, no deja de asustar siempre cómo se va cayendo en cascada de lo que se legisla en Europa y cómo viene hacia España. Y aquí hay que decir una cuestión, desde el punto de vista de la empresa, y vaya por delante, creo que es una oportunidad única y esto es un proyecto país que todos tenemos que trabajar porque salga bien. Pero a veces yo creo que va descoordinado, porque en el entorno europeo, cuando se empieza a legislar, no sé si se tiene muy en cuenta, y cada país presenta sus proyectos, pero cuál es la situación real, cómo se tiene que aplicar y qué capacidades tiene el país para aplicar todo lo que nos viene de alguna manera implementado desde Europa y que luego España adquiere esos compromisos. Y a veces me da la sensación de que no hay mucho realismo en cuanto a la fijación de los objetivos, la buena intención que tienen los gobiernos nacionales con la base económica que tiene el país para llevarlo adelante. Y sobre todo, si quien tiene que llevarlo adelante tiene esa predisposición, porque tiene esa predisposición y cómo los gobiernos tienen que trabajar para dar esos alicientes a quien tiene que implementarlo para llevarlo a cabo. Y eso es una cosa que a mí me sorprende mucho, hay poco contacto desde el punto de vista de quién hace la ley, de quién hace la norma, con quién tiene que finalmente ejecutarlo. Y esto es una realidad y hay algunas cuestiones que me gustaría poner de manifiesto. En cuanto a la vivienda nueva, yo diría que vivienda nueva y todo lo que es el mundo de rehabilitación de vivienda nueva, realmente con aplicación de código técnico, el impacto que tienen las nuevas edificaciones sobre la huella de carbono, pues es bastante limitado en el sentido de que son edificios muy eficientes energéticamente y probablemente donde tengamos que poner el foco y ahí hay un trabajo de largo recorrido, será el cambio de los usos de materiales que venimos utilizando hasta hoy en día. Los materiales que utilizamos en nuestro sector tienen un alto impacto, el acero, el aluminio, el cemento, tienen un alto impacto en el proceso constructivo y, bueno, pues me imagino que en el futuro, con un proceso de innovación, pues poco a poco se irán sustituyendo en unos porcentajes estos edificios. Y con respecto a la vivienda nueva, más allá de esto, otro factor importante, el impacto de la huella hídrica, que también es un tema de concienciación y que todos tenemos que tener en cuenta, se consume mucho agua en la edificación nueva, prácticamente por cada metro cuadrado que se construye se utilizan 6 metros cúbicos de agua. Y luego, por último, y ya con esto acabaría con la obra nueva, el reciclar de los materiales. Todo lo que son reciclados y tratar de entrar en una economía de máximo aprovechamiento de todos los residuos o por lo menos generar los menos residuos posibles. Eso yo creo que es el cambio. Con respecto a la regeneración y a la rehabilitación, que es una gran oportunidad por lo que significa una gran entrada de dinero a España, en concreto nuestro sector, prácticamente son 7 millones, la cantidad de dinero público que viene entre los fondos europeos que va a entrar, suplementado con, y hay bastante, incluso interés, con dinero privado, por lo cual nos encontramos con una cantidad de inversión realmente importante con lo que ello genera. Actividad económica, generación de puestos de trabajo, en fin, yo creo, y sobre todo, modernización de nuestro parque, que es uno de los más obsoletos de Europa en materia energética. Pero nos encontramos con dificultades y eso, yo siempre que voy a los foros, trato de poner más de manifiesto, no solamente cuando hablamos con la administración. La primera dificultad que nos encontramos es que dentro de esa regulación, cuando hay locas cada el dinero, nos vamos a encontrar con cuellos de botella en la gestión, en el día a día. Lo importante, cómo esto se pone en marcha. Por empezar por las entidades locales, y ya lo vimos en Madrid con el Plan Madrid Rehabilitar, las gestiones de las licencias. Las gestiones de las licencias son un cuello de botella en todos los ayuntamientos de España. Tenemos, y hay trabajos hechos, donde si a las licencias de una nueva, que más o menos vienen tardando de media, entre ocho meses y un año, vamos a meter un plan flujo ahora, porque es obligatorio, si no se ponen otras medidas de tramitaciones de las licencias para rehabilitar, pues van a haber unos cuellos de botella espectaculares. Con unos, además, con unos objetivos a 2023, a 2026, a 2030, difíciles ya de conseguir si todo fuese con normalidad. Y esta es la primera cuestión que yo creo que hay que trabajar. A nivel legislativo, la declaración responsable es absolutamente necesaria, pero luego es una reticencia de todas las comunidades autónomas a ponerla en práctica. No sé por qué, y siempre digo, como el mismo ejemplo, si todos los españoles hacemos una declaración responsable, todos los años, y no pasa nada, hacemos nuestra declaración de la renta, y sabes que si te pasas o tratas de defraudar, pues luego vienes y te pago con las rebajas. ¿Por qué en otras actividades de nuestra economía no podemos tener esas declaraciones responsables? Esta es la primera cuestión y yo creo que aquí, a nivel legislativo, hay que tomar medidas y medidas rápidas, porque esto, el contador se ha puesto en marcha y esto no para. La segunda cuestión que yo veo es quién va a llevar toda esa tramitación, obviamente las entidades y las autodestaciones, pero desde la parte privada, quién va a llevar toda esta gestión de las subvenciones. Hablamos siempre de la figura del agente rehabilitador. Las comunidades de propietarios no lo van a hacer, los administradores de fincas no lo van a hacer, y necesitamos una figura flexible, no otra vez generando cuellos de botella, como desde alguna administración se plantea, o que tengamos esa capacidad de gestión dentro de las subvenciones. Y luego, yo diría que hay que hacer, sobre todo a quien va a tener la mayor carga de desarrollo de estos planes tan ambiciosos, pues hay que darle las facilidades y les tenemos que convencer que es bueno, obviamente, a largo plazo, pero que en el corto plazo el que tiene que tomar la decisión de invertir dinero para obtener esos réditos a largo plazo le merezca la pena. Entonces, ahí estamos con las comunidades de propietarios, porque otra cosa serán los edificios públicos, que estos llevarán su camino, o las grandes actuaciones municipales en grandes barrios que hoy haya vivido en la pública, eso será otra cuestión, pero el hueso no está ahí, el hueso está en las comunidades de propietarios. Hay que tener alicientes, hay que convencerles que a una persona de 70 años le tienes que decir que tiene que invertir ahora para recuperarlo dentro de 10 años, y por mismo se piensa que no le merece la pena y que para qué con la que está cayendo va a tener que invertir ese dinero. Y ahí es donde está. Y sinceramente, no veo, por parte de nuestro gobierno, no veo que esté tomando la iniciativa en las conversaciones que mantenemos con los dos ministerios. Y a poner una, por ejemplo, si la subvención que va a llegar a una familia media va a tener que tributar en renta el ejercicio que viene, pues la verdad, voy a ir a renta, voy a ir probablemente a los tramos más altos, me van a descontar un 40% de esa subvención, más o menos. Bueno, luego entramos si quieres en ese debate. Luego entramos en ese debate. Pero esa subvención, y te lo digo porque hay entre conversaciones entre el Ministerio, entre el Misma y el Ministerio de Hacienda, y Hacienda quiere que compute en renta al año siguiente después de recibir esa subvención. Perdona, déjame terminar, luego si quieres intervenimos. Pero esa es la realidad. Quieren que compute. Y entonces, y hay una lucha importante entre el Misma y el Ministerio de Hacienda, y esa es la realidad. Y he estado con los dos secretarios de Estado. Esa es la realidad. Entonces, hay que tomar medidas para que esa cantidad de subvención, bajo el punto de vista, no tributen. Porque si tributan, probablemente, quien tiene que tomar la decisión, que son las familias, va a considerar que no merece la pena. Esa es la realidad. Hay que darle incentivos, no solamente con las valoraciones o los incrementos de vivienda. Dice, bueno, si me parece muy bien incrementar la vivienda, pero si no la voy a vender, ¿para qué me sirve? En fin, oye, y yo soy un convencido de que esto hay que hacerlo. Y por último, ¿quién tiene que ejecutar? Al final son las compañías que tienen que hacer las rehabilitaciones. Tenemos un serio problema, y además esto es ya estructural, tenemos un serio problema. ¿En quién va a desarrollar? Por qué malo digo que me refiero. No tenemos suficiente gente dentro de nuestro sector para acometer a esta velocidad que se nos está pidiendo. Y venimos pidiendo desde hace mucho tiempo y reiteradamente cambios en la formación profesional para que de alguna manera poder tener esos sustitutos de la gente que se va jubilando. Por tanto, en 10 años en nuestro sector se jubila más del 40% de personas que están ahora mismo activas. ¿Es un dato o es carosfiante? Y esa es la realidad. Entonces, porque está muy bien, es un programa que tenemos que acometer, son inversiones que tendremos que realizar, pero yo insisto, hay que dar los medios necesarios para que esto se pueda llevar a cabo. Y por último, y ya con esto termino, entramos en la polémica de la ciudad. Hay una cuestión que es evidente. En España tenemos un gran problema estructural, que es la falta de capacidad de acceso a la vivienda. Todas estas medidas que vamos tomando no son baratas. Todo esto, o cambiamos nuestro sistema, y esto aquí en Tornar el Miracul para nuestro sector, que tenemos que tomar muchas medidas para cambiar nuestro sector, o lo que vamos a hacer es incrementar los precios de vivienda. En compra o en alquiler, da exactamente igual. Pero esto no es barato. Y hay una cuestión de cambio, de transición de nuestro sector hacia otro sector completamente diferente, que se lleva tiempo. Eso también es una realidad. Entonces, ¿es necesario? Absolutamente necesario. ¿Es proyecto país y tenemos que llevarlo adelante? Tenemos que llevarlo adelante. Ahora, no nos tenemos que perder. Hay que bajar las bolsas al teatro y saber que aquí donde están las limitaciones hay que dar las herramientas a quien tiene la labor de desarrollarlo o de tomar reflexiones de inversión, porque si no, a mí me parece que va a ser muy difícil. Se hará, sí, pero a destiempo. Esa es un poco la sensación que a mí me da. Bueno.